Para este concierto hemos oído fuerzas, el coro de cámara, el telecor que yo dirijo y el cuarteto Rivera, uno de los cuartetos de cuerda más importantes de nuestra ciudad. Además somos dos formaciones que hemos colaborado con anterioridad y bueno, pues tenemos una muy buena relación y creo que de ese encuentro puede salir unas interpretaciones muy interesantes. Todo el beneficio que obtengamos de este concierto lo vamos a donar a la Fundación Luzón. Es una fundación que trabaja para la investigación de una cura para la ELA y también para mejorar la calidad de vida de los enfermos y familiares. Fundación Luzón es una asociación sin ánimo de lucro que además destina todos sus recursos a estos fines. Es seleccionado además un repertorio totalmente barroco, europeo, un repertorio muy adecuado para la formación de coro de cámara y grupo de cuerda. Por desgracia en España la investigación que se hace sobre esta enfermedad procede, el 80% de los fondos procede de aportaciones privadas, de ahí de la importancia de concienciar, divulgar y aportar en la medida de lo que podamos. Además Fundación Luzón es el enlace español de la asociación europea Tricals, que es una asociación que aúna investigadores, pacientes, familiares y asociaciones para que entre todos podamos encontrar en un futuro no muy lejano una cura contra esta terrible enfermedad. Vamos a cantar obras italianas de autores como Antonio Lotti y Francesco Durante llenas de frescura y de vitalidad. Vamos a hacer también barroco alemán de autores como Guste Jude y Pagelbeth, los autores esenciales para entender la música posterior de Johann Sebastian Bach. Y por último haremos música de Henry Parsel, uno de los compositores ingleses más importantes de la historia. Es un concierto de un repertorio variado, muy ameno, que estoy seguro que va a gustar muchísimo al público. Así que os esperamos el próximo 7 de octubre en la sala de cámara del Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid. Podéis comprar vuestras entradas para el concierto en la página web del Centro Cultural Miguel de Libes o hacer vuestras aportaciones a la fila cero.